Es una litera, es un sofá, es reclinable, es una mesa de café, es una lámpara, es un vestidor Es una credenza, todo tiene que salir, es un comedor, es un reclinable Todo tiene que salir, es un seccional, está suave, está confortable, está bellísimo Es Style House Furnition en Nipomo ¡Gracias!